¿Cómo anda la cocina y la gastronomía en Catamarca? ¿Cómo le va, Natalia Ponferrada? Muy buenas noches, Diego D'Angelo, la doctora Norma Toledo Torres, y que le habla Ricardo Ceneron, la saludan aquí en Radio Dime. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy buenas noches a ustedes. Acá en Buenos Aires, justamente. Sí, sabemos porque están en la promoción de la gira promocional del tráiler Norte Experiencia 360. Así es, que fue esta mañana, este mediodía, en realidad, en la Ciudad de La Plata, con un tráiler realmente muy lindo, no solamente visualmente, sino en contenido, que empieza su recorrido hoy de 4.000 kilómetros en el país, mostrando la cultura, la historia, la gastronomía, los paisajes y los productos y circuitos del norte. ¿Cuántas ciudades argentinas van a visitar en este tramo, Natalia? Son nueve ciudades, empieza en La Plata, sigue Rosario, Córdoba, después las seis provincias del norte, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santa Jujuy, Santiago, y vuelven a la Ciudad de Buenos Aires. Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Diego D'Angelo te habla. Natalia, cuando venís por la Argentina mostrando tu provincia, hermosa provincia quiero agregar, ¿cuál es lo que recibís que ve la gente de esta Catamarca desconocida para miles? Mira, a mí me llama mucho la atención, hay dos cosas que se reiteran en todos los comentarios. Uno, los paisajes maravillosos que tiene Catamarca, la inmensidad, la diversidad y, digamos, lo sorprendente en relación a los paisajes. Y por otro lado, la gente, la calidez de la gente cuando recibe a la gente que visita a los visitantes de la provincia. Eso es una devolución que tenemos permanentemente o que es una constante. Y después, diversificaciones como la cultura, lo que tiene que ver con la gastronomía, la calidad de las artesanías, sobre todo los tejidos, es algo que a la gente le llama muchísimo la atención y busca mucho tener esa experiencia dentro de la ruta del telar. La verdad que a mí me llena de alegría leer los comentarios en las redes sociales de la gente opinando de Catamarca y lo que escucho personalmente cuando me hacen los comentarios. Sabés que me estaba acordando en este minuto una experiencia, creo que es única, en la Argentina, si bien la Argentina tiene decenas y decenas de lugares maravillosos, entrar en la boca de un volcán y transitar por él con paredes de lava a más de 6.000 metros de altura. Creo que es una experiencia única, irrepetible, inenarrable si no la vivís. Y te digo, estás en otro mundo, ¿no? Y eso es Catamarca. La verdad, eso es Catamarca, es increíble, bueno, no solamente el volcán Galán, que es el volcán más que tiene la boca más amplia del mundo, 27 kilómetros creo que tiene de diámetro este volcán donde vos podés caminarlo, recorrerlo a lo que está en la puna, en Antofagasta de la Sierra, sino también hay otros volcanes más pequeños que tenés, también en la puna que está lleno de volcanes a lo ancho y a lo largo, que no es la misma experiencia, pero por ahí pueden estar más accesibles para la gente. Eso es increíble. O la experiencia de caminar por un paisaje de la Luna o de Marte o de otro planeta como es el campo de Piedra Pómez, que está en Antofagasta de la Sierra. Natalia, te habla Norma, ¿cómo te va? Sí, hola Norma, ¿cómo estás? Vos sabés, Natalia, que hace un par de años yo estuve en un lugar, en una feria, que se hizo una exposición de salta del Tren de las Nubes, y bueno, esta exposición se realizó con fotos sacadas con drones, y yo creo que el tema de la tecnología y este avance con este instrumento nuevo, que parecía que estaba todo inventado, ¿no? Ha colaborado muchísimo a que uno pueda ver mejor y de otra manera, es decir, desde otros lugares, desde otras posiciones, otras vistas, y no sé si las proyecciones que ustedes hicieron intervino esta tecnología. Sí, nosotros ya hemos incorporado ya, nosotros como provincia, y también muchos destinos del interior de Catamarca, mostrando los atractivos a través de esta tecnología, no solamente con los drones, donde se puede apreciar la inmensidad del paisaje o estos lugares realmente increíbles que tiene Catamarca, sino también las imágenes en 360, como hemos presentado hoy en el trailer, la realidad inmersiva, estamos trabajando en eso, estamos caminando estos nuevos aportes de la tecnología para promocionar nuestros destinos y nuestros atractivos, que la verdad que es una gran ayuda y un gran salto en lo que hace a la calidad y a la promoción. Claro, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Por supuesto que siempre pensamos que estamos en lo último y después viene algo nuevo, y bueno, hay que estar actualizados, hay que estar actualizados, sobre todo ahora en lo que hace... Hay que innovar permanentemente. Estamos hablando con Natalia Ponferrada, Secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca. Diego. Sí, te quería preguntar cuál era el estatus del campo de Piedra Pómez, un lugar también increíble que hay en Catamarca. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Y qué es lo que han logrado ya con ese lugar que es maravilloso? Mira, el campo de Piedra Pómez está propuesto como una de las siete maravillas naturales de Argentina. Ha pasado a las instancias ya preliminares y está entre los 77 candidatos. De allí se seleccionan 28 candidatos y yo tengo mucha fe en que puede llegar a quedar entre los semifinalistas. Pero estamos trabajando... El campo de Piedra Pómez es un área protegida provincial. Eso se logró en los últimos cinco años y estamos trabajando junto a organismos o a empresas privadas para lo que es la puesta en valor turística de la mano de la Secretaría de Ambiente de la provincia que es de quien es el organismo de contralor de los parques, de las áreas protegidas. Se está trabajando en todo lo que es el recorrido, el circuito interno, la señalética, un lugar para el guardaparque en un lugar estratégico, áreas de descanso para la gente y de puntos de avistaje de puntos de fotografía, puntos panorámicos y dos puntos de control en el acceso tanto por el lado de la ruta que va desde el Peñón hacia la Villa de Antofagasta como por el otro acceso que está desde una localidad que se llama Las Papas en Fiambalá. Allí sería un lugar donde estaría el control, el guía, un espacio para descanso o para atención a las visitas que lleguen porque es un lugar muy inhóspito y se aconseja no hacer el recorrido solo para evitar inconvenientes a los visitantes y que no tengan ningún problema. Pero la verdad que este campo es increíble, la visitación ha aumentado muchísimo en estos últimos años y los guías y los transportes que están ubicados en estas localidades no dan abasto ya para recibir a la gente que está llegando. Sí, es un lugar increíble. Natalia, te agradezco mucho esta comunicación. Seguramente nos veremos el próximo 5 de septiembre en el Palacio San Martín donde se va a presentar Expo Productiva 2018 junto y acompañaremos a Lucía Corpachi, la gobernadora de la provincia de Catamarca y seguramente estarás ahí vos también. Así es, ahí estaremos acompañando a la gobernadora y al Ministerio de Producción que llevan adelante esta excelente propuesta productiva donde se sintetiza toda la producción que tiene Catamarca en la actualidad. Sin ninguna duda, y el turismo también como sector productivo de la provincia. Sí, sí, estamos allí y tenemos a cargo el pabellón de los municipios, así que mostrando todo lo que es la propuesta turística de la provincia, como vos decías, como una actividad productiva que está creciendo muchísimo en Catamarca. Gracias Natalia, un fuerte abrazo. Muchas gracias. No, gracias a vos Ricardo, un abrazo. Bien, la palabra de Natalia Ponferrada, secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca. En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país, con la conducción de Ricardo Ceronero.